Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Te estoy mirando a la cara, te encuentro alegre en los ojos De darte una serenata, mamita mira mi antojo y dice Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, 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 ¡Gracias!